El Codecón El Codecón El Codecón El Codecón El Codecón Nos metemos nosotros, militantes de Codecón y de la Internacional Progresista, en un día y en un fin de semana que se juntaron muchísimas cosas, entre otras, el tema y el fallecimiento de Pino Solanas. Y hoy vamos a estar con Juan Pablo Olson y Alcir Argumedo, que fueron estrechos colaboradores de él en la militancia de Proyecto Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Juan Pablo? Buenas tardes. Hola, Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes a Sergio, Verónica, Gastón, a todo el equipo. Una alegría estar en este primer programa. Bueno, contanos un poco, antes de hacer alguna referencia de Pino, ¿De qué va esto de la Internacional Progresista? Bueno, para todos los oyentes que todavía no conocen, es una convocatoria, un movimiento mundial, una organización global, que tuvo su lanzamiento en mayo de este año, ya avanzada la pandemia, en otra etapa, pero ya realmente teníamos la pandemia muy presente en todo el mundo, con la crisis que eso significa. Y fue un lanzamiento a una convocatoria con referentes. La Internacional es una intención de convocar en un frente común a todos los grupos progresistas del mundo, porque interpretamos que estamos viviendo una crisis global sin precedentes, y que ante esa crisis necesitamos, esa crisis inédita, que Noam Chomsky, uno de los integrantes del Consejo de la Internacional Progresista, que tiene un consejo de notables, entre los cuales está el filósofo y lingüista Noam Chomsky, la periodista Noamí Klein, el economista europeo Yanis Varoufakis, en América Latina varios referentes de peso, como Álvaro García Linera, Fernando Haddad, Gustavo Petro de Colombia, el candidato a presidente por Ecuador Andrés Araos, las referentes argentinas, las queridas compañeras Alicia Castro, Elizabeth Gómez Alcorta, es decir, una convocatoria a unir movimientos sociales, movimientos ambientales, sindicatos, partidos políticos, ante un desafío global, y Chomsky lo que dice, que hay que enfrentar los desafíos de esta época, él hacía el diagnóstico de que teníamos que enfrentar los liderazgos negativos de Donald Trump en Estados Unidos, que digamos la novedad también, no sé si la mencionaron, pero es también la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, que había que enfrentar los liderazgos negativos como el de Jair Bolsonaro, lo que mencionaron Verónica y Omar, el individualismo, el consumismo, el patriarcado, pero sobre todo, además de eso, Chomsky alerta de que estamos en un escenario donde el problema estructural es el calentamiento global, que nos está llevando a un escenario en donde está en riesgo digamos la supervivencia de la especie humana en el planeta, y eso tiene que ver con un modelo de concentración de la riqueza, en donde hay un 1% que concentra alrededor de más del 50% de la riqueza mundial, y nos enfrentamos a un escenario donde en ese diagnóstico de la concentración de la riqueza, del calentamiento global, de las crisis de las democracias en el mundo, hay población sobrante, como la llama el Papa Francisco, población descartable, y el desafío es ese, anteponer una convocatoria, una construcción global de un espacio que coordine a los movimientos sociales, pero también de un debate sobre los medios de comunicación y todo lo que acabaron de hablar recién Sergio y Verónica con Omar, y sobre todo porque hay, para cerrar esta idea, una organización de una internacional reaccionaria o conservadora de las derechas, de las corporaciones, de los grupos concentrados, que tienen su propia agenda y proyectan salir de la pandemia con mayor concentración de la riqueza y con mayor marginación de la población. Esa es la discusión, y este espacio, CODECOM, y este espacio, la Internacional Progresista, tienen para aportar reflexiones, debates, herramientas de organización, de coordinación, a nivel nacional, a nivel latinoamericano, y a nivel global, y esa es un poco la idea y la convocatoria que estamos haciendo en este espacio. Sí, sí, que vamos a seguir desgranando a lo largo de, por lo menos, hasta las fiestas, vamos a llegar con este programa, eso nos lo hemos propuesto, es una experiencia interesante, que nos apasiona, porque, por lo novedoso que tiene esto también, Juan Pablo, pero te invito a que saludemos ya a Alcira Argumedo, ¿qué tal Alcira? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, estamos todos entre conocidos, pero bueno, desde ayer, desde antes de ayer, cuando supimos la triste noticia de Pino, todo lo que lo conocemos, y lo conocimos, nos pusimos tristes y hasta gente impensada empezó a recordar su historia, pero digo, me parece y me gustaría escuchar tu palabra Alcira, tal vez, no desde los políticos, sino desde el corazón o combinando todo, porque bueno, estuviste muchos años junto a Pino Solanas, trabajando. Sí, para mí, digo, fue una historia, pensar que nos conocimos cuando ellos vinieron por primera vez a mostrarnos la hora de los hornos, recién llegaban de Europa, que era el año 68, y desde ahí, como ellos estaban haciendo cine liberación y nosotros las cátedras nacionales y estaban los sacerdotes del tercer mundo, tuvimos una relación muy estrecha y yo, en el caso de Pino, se terminó transformando más o menos en mi hermano, porque desde entonces seguimos trabajando juntos en las buenas, en las malas, en los exilios, en los retornos, etcétera, y claro, para mí es un desgarramiento total, lo que pasa es que yo creo que fue alguien que con un talento muy especial supo sintetizar la visión política, la defensa de los intereses nacionales, de la autonomía y sobre todo la defensa de los nadie, es decir, los golpeados de este mundo con una estética que tenía una recepción internacional, vos pensás que en el año 96, cuando se cumplían los 100 años del cine, en Francia publicaron los 100 mejores directores de cine de los 100 años del cine y uno de ellos era Solana, que era el único latinoamericano, digamos, en esa historia, o sea, tenía realmente un talento muy especial para el cine y después ingreso a la política fue que me arrastró a mí en la nueva etapa y fue básicamente por, o sea, a instancia de Menem, ¿no? Él lo había lo había denunciado ya en el comienzo del 91 como una comadreja rapinera y había hecho una denuncia en tribunales que estaba vaciando YPS y bueno, en mayo de ese año le hicieron un atentado siete tiros en las piernas de ametralladora cuando salía de Cinesur, digamos, que era la época en que ahí se hacían las, digamos, todo el problema revelado, etcétera, etcétera, y bueno, y este, por supuesto, apenas me entero que eran a las pocas horas fuimos a verlo al sanatorio y ahí me dijo este hijo de su madre no me va a callar me voy a dedicar a la política y me tenés que ayudar y ahí me enganchó de vuelta en la política en realidad varias veces para mí era mi hermano pero varias veces así el riesgo de vida porque no, no, una anécdota te cuento en el año 72 estaba firmando los hijos de cierro y los hijos de cierro en general los extras eran todos los amigos por ejemplo en ese en ese en esa filmación por ejemplo Felipe Solá hacía de un de un empresario cretinísimo realmente y en mi caso yo hacía de fusilada de Trelew y yo no sé cómo no me descubrió un director porque se supone que no fusilan yo caigo al piso y quedo totalmente relajada y bueno y después pasa uno haciendo el tiro de gracia que lo hacía unos 10 centímetros de mi cabeza y era tal el impacto que se hacía un movimiento así un un estertor impresionante realmente se hizo dos veces se hizo escena este y bueno a los tres días me llama para pedirme disculpas y me dice vos sabes qué yo no sabía que una pistola 45 con balas de foguero en la cabeza mata y yo la verdad no le dije al actor que no te tirara en la cabeza o sea por suerte el actor el actor me impresionó y no me tiraba en la cabeza o sea que hubiera sido una víctima de los hijos de fierro bueno pensé que era en el año 72 ¿cuánto hace? más de 50 años y desde entonces seguimos seguimos siendo amigos después otra otro riesgo fue que al volver del exilio claro fueron 7 8 años sin verse aunque nos escribíamos ellos él y Tunchul estaban en París nosotros estábamos en México este y bueno y sufría muchísimo realmente porque no pudo hacer cine durante 8 años pensaba que era un momento él estaba en los 40 años aproximadamente momento de gran creatividad entonces cuando volvió este me invita a almorzar sospechosamente y ahí me dice necesito a alguien que me tenga confianza y que yo le tenga confianza y que era poner mi departamento junto con el de él como para sacar el crédito del Instituto de Cinematografía con lo cual así que te convirtió en productora no no solamente eso sino fue la vicepresidenta de su productora porque él era presidente allá muy gracioso para decirte y cierro para tratar de recordarlo con alegría cuando estaba filmando el exilio de Gansel fui con una amiga a ver la filmación era la primera vez que iba y justo ahí tocó un momento de estos delirantes y además de golpe apareció un tipo muy borracho y yo le digo che si le escoló un borracho y me dice no es el primer actor que realmente es francés brillante pero pero alcohólico y cuando cantimos mi amiga me dice la verdad que por este mamarracho quedarse en la calle y después tuvo triunfos impresionantes no mirá si te imaginás que fueron 50 años plagados de anécdotas así que ahora es un vacío muy grande pero son recuerdos muy lindos realmente no no y a mí me gustó todos los recuerdos que ha habido en esta radio nos tocó hoy don Alfredo Calcaño que lo usó como actor también claro estaban todos contentos yo no sé si fue memoria del saqueo no me acuerdo en cual de él estuvo si si yo tampoco creo que si que era memoria del saqueo pero bueno vos sabes que tenemos muchas cosas para hablar y seguramente en otros programas te convocamos pero ahí veía una foto Juan Pablo Olson Alcira con Fidel ustedes tuvieron la oportunidad también de encontrarse con Fidel con Chávez yo me he cruzado cuando estaba en Telesur con Pino porque él era uno de los de los impulsores de Telesur me consta me consta que fue para ir cerrando me consta que fue porque cuando se estaba exhibiendo memoria del saqueo Pino estaba de un lado de Chávez y yo del otro así que Chávez era rapidísimo porque en determinado momento escucho que le comenta que importante es el cine para la política y Pino le dice es mucho más importante tener un canal de televisión tipo CNN latinoamericano bueno ahí termina la película y pues ya ahora me lo explicas y va a dar el discurso al final y dice porque vamos a hacer un canal latinoamericano de noticias como CNN y al día siguiente nos invitó a cenar para que Pino le explicara cómo era la cosa incluso él le ofreció que fuera el director y Pino le dijo que no que esa cosa de que los argentinos eran los únicos que podían hacer las cosas bien no era bueno que había una cantidad de venezolanos con suficiente talento como para hacerlo que la apoyaría etcétera pero así nació al final tenemos que anotar esto de una idea de Pino Solana es fantástico viendo memoria del saqueo porque el problema es que no que además esto fue muy gracioso cierro no sé si me estoy pasando no 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 tenemos cinco o seis minutos más dale dale que se interesa terminamos yendo a Venezuela para presentar memoria del saqueo porque el embajador venezolano en Argentina cuando la vio dijo no esto lo tiene que ver Hugo pero además confesó que en realidad para él había sido fundamental la hora de los hornos él contaba que tenía una novia comunista estos eran los años 60 que pero quería ser militar y él decía que no que no le interesaba que para nada no sé qué y la novia comunista le insistía y él decía que no que no le interesaba y si sabes qué fui a ver la hora de los hornos salí y me metí en la guerrilla a partir de ahí era un admirador de Pino y bueno fue él el que tramitó la invitación con Chávez que fue una experiencia muy linda y ahí cuando vimos la cosa de Chávez Chávez nos dijo Fidel está celoso dice que tiene que ir a Cuba y bueno ahí cuando fuimos a Cuba que esta es otra que ya te contará también Juan Pablo fue una entrevista fantástica de 6 horas desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana charlando que fue realmente una experiencia lindísima tengo varios recuerdos con Pino pero el shock me tiene todavía mal ¿no? sí sí qué sé yo yo conociéndote a vos a Juan Pablo y queriéndolos tanto digo por ahí no es un buen momento pero también si no hablamos y no hablan ustedes y no se cuentan estas historias es un buen momento para que la gente se le abra la cabeza ¿viste? porque la televisión te lleva a construir un personaje del cual no se saben todas estas historias me quedó fuerte lo de lo del fusilamiento de Trelew ¿no? todas las cosas que viviste con él nos quedan dos minutos así que contá la historia que vos quedas por ahí Juan Pablo empujala que nos cuente alguna que vos hayas compartido no más bien la de Juan Pablo contarle como soy consciente que Juan Pablo fue el mentor de Memoria del Saqueo porque una vez habíamos ido al campo y no estaba muy mal de plata porque a veces una película le salía bien y estaba bárbaro y una le salía mal y quedaba medio en la ruina entonces estábamos en sus hectáreas ahí del campo y él nos quiso hacer leer una tenía un guión de una película que era una porquería total y entonces Pali le dijo pero Pima vos no tenés que hacer esta porquería te imaginas en el 2002 le dice no puede ser que vos hagas esta porquería vos tenés que retomar la hora de los hornos hay una crisis profunda en la Argentina vos tenés que volver a relatar eso pero no querido como se hace eso no tengo plata para el guión yo le dije yo te apoyo yo te ayudo en el guión que después sale la investigación no pero querido ustedes están locos y justo mi mamá le había dejado unos dólares a Juan Pablo cuando falleció para que comprar un departamento y yo me quedé blanca porque Pali le dice mira yo tengo tal cantidad de dólares que me dejó mi abuela para el departamento estoy tan seguro que lo tenés que hacer que te los doy para que empiece la película y este quedó ah bueno haber querido bueno bueno no espera y era carnaval entonces nos fuimos nos fuimos al carnaval de Alcina que no sabés que es un pueblito no sé qué y bueno y ahí a la vuelta nos sentamos a charlar largamente y a partir del impulso que le dio que le dio Pali empezó a desarrollarse memoria de saqueo ahora sí Alcina te agradecemos te vamos a volver a convocar seguramente para este Zoom de la 19 para nosotros ha sido un gustazo poder escucharte y pero tenemos que cerrar así que hasta la próxima Alcina con todo gusto un abrazo grande chao hasta luego muchísimas gracias muchísimas gracias gracias